Nosotros estamos haciendo el trabajo electoral, yo te puedo decir que antes de yo ser alcalde, en el 1976 trabajé de funcionario de colegio, en el 80 y 84, en el 88 pasé la instructor jefe y en el 92 estuve a cargo de todo el proceso electoral de reclutamiento de funcionarios de colegio y hemos trabajado siempre en lo electoral. ¿Así que entiende que sí tiene la... Ya llevamos trabajando como comisionado electoral, estamos reclutando a nuestros funcionarios de colegio y hemos resuelto las controversias que hay en la Comisión Estatal de Elecciones. Hablando de controversias, el contrato de Perdinand Mercado, ¿qué servicios eran los que rendía y qué hacía bajo este contrato? Bueno, mira, Perdinand Mercado, un extraordinario abogado, el cual yo conozco, brindió unos servicios en el municipio de Tuabaja relacionados principalmente a la cantidad de demanda que llegaban en daños y perjuicios. También tenía que ver con otro asesoramiento con relación a recursos humanos, pero principalmente se concentraba en la cantidad de demanda que llegaban de daños y perjuicios. Ante el nombramiento de Perdinand Mercado como director de campaña de David Bernier, ¿crees que es una buena alternativa? Bueno, yo te puedo decir que Perdinand Mercado es una persona inteligente, una persona con mucha capacidad, pero obviamente está dirigiendo una campaña que tiene problemas y sobre todo un candidato que nosotros entendemos que no regule las cualidades para ser un gobernador. Yo creo que el compañero Perdinand Mercado es una persona con mucha inteligencia, es una persona preparada en lo legal y es una persona que sabe de la política. A un consejo a Perdinand Mercado que siga siendo la persona que es. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde.